Estudiantes 1, Santos 0. Primera etapa, sí. No tiene golero, Santos. Pelé intenta la escapada por la izquierda. Se la deja Edu, colocada al centímetro. A la izquierda para Pelé, para con el pecho. Después dijo que estaba inamitizado. Dejarlo para Pelé. Donier intenta quitarlo, marca Bilardo. Pelé, a la barrera. Va a enganchar y la saca con mucho trabajo. Ramos Delgado otra vez para Pelé. Gana Estudiantes por 1 a 0. Carlos Caedou después del 1 a 1, Pelé. A los 28 el gol de Conigliaro. Pelé. Pelé, ahí. Phil, Santos versus Racing. Día satélite en Del. Pelé. Para descársela. Adelante al Santos, a Pelé. Para mí estaba offside otro hombre. Pelé, Pelé, Pelé. Salió Flores, lo tapó y se perdió el gol. El Rey por hacer una más. Sinceramente inconcebible. Negreiros a Pelé. Pelé. Pelé hacia Luis Carlos. No está Pelé en la noche que estuvo, por ejemplo, en partidos anteriores. 4-3-3 que en definitiva fue el que invadió el mundo futbolístico. Tiempo cumplido para nosotros. Entra Pelé, sale Flores. Joel. Pelé que toca atrás. Pelé tiene un entorcis de tobillo. Es la indicación técnica que se da respecto de la lesión de él. Pero podrá seguir jugando, por favor. Tal cual es costumbre, en Tele 11. Pelé jugando con ramos delgados. El argentino del Santos se proyecta. Otra vez Pelé. Antes se jugarán en Brasil los días 9 y 11 de diciembre. Escapa Pelé. Pelé. Sonier. Luis Carlos a Pelé. Octavis, el juez de línea. Otro reclamo del Rey. Lo ponemos en el centro de la pantalla. Esta vez enojado con el linesman. Se mete Aguilar. El pase fue para Coniliar o Restor Ramos Delgado. Sale desde atrás Pelé. Carlos Alberto con Pelé. Estudiantes 2, Santos 1. Palmeiras, Santos versus Peñarón. Dos encuentros vía satélite. Y aquí el público en La Plata muy animado. Luis Carlos para Pelé. Pelé. Sí. Dijo que en un momento dado, el juez se indica. Edu con Pelé. Pelé. Toda la pantalla para él. Ahora se incluye. Offside. Joel. Pelé. Corriendo a Pelé por toda la cancha. Ahora quedó Pelé como puntero izquierdo y Toñere como marcador de punta. Rildo hacia Pelé. Ahí está la pareja. Le pasó a Checopar. Entra Pelé. Se quedó Checopar en el suelo. Pelé se amaca. Yere. Va a entrar Pelé. En conversación por allí. Pelé. Quita Joel. Pelé. Pelé ahí, bien cortito el plano. Negreiros. Pelé en su campo centro. Tira de rastrón. Madero quitó. Entra Pelé. Tira. Flores. Ahí va. De rastrón. Estudiantes de la Plata 3. Hacia Pelé. La peina. Hubo un codazo ahí, indica el árbitro. No, una mano. Sí, sí, pero marcó codazo. Rallada la cosa. Espadaro quitó. Joel. Suena el silbato. Offside de Manuel. Espadaro quitó. Espadaro quitó.